ANCIENT CAVE RUN Es muy difícil encontrar algunas partidas porque tengo dos motos Tengo que conseguir alguna más porque al menos con la tercera moto te da más chances para ver si hay algo atrás Algo hay, si lo puedes poner en ese sentido, no es muy increíble pero algo hay Eso Holy shit Ok No, salto de mala manera ¿Vos me estás diciendo que esperas que llegue hasta ahí arriba o qué onda? Ah, ya sé qué quiere que haga esto Sí, se supone que es eso en un principio Pero ahora, ¿qué hago? Ahora atrás, no, para atrás Para atrás, quédate atrás, gracias Eso quiere que haga, claro, todo lo que... shit Todo lo que es rojo Bueno, me hice bolsa Todo lo que es rojo suele significar no lo toques porque cagaste Me pasé de potencia Me pasé de potencia Ahora me pasé de no sé qué, de algo me pasé, pero no sé de qué Ahí va Ah, sí, esta es una carrera en la que tengo que tener paciencia y me estoy mandando como bruto que soy ¿Y acá cuál es el chiste? ¿Ese es el chiste? Claro, en un principio ese es el chiste No quise recargar, pero a este paso iba a terminar... shit Iba a terminar recargando Figueroa Es que tengo que ser más rápido de alguna manera porque para cuando el... Dale, estaba ahí... Está fiero, ¿eh? Está fiero esto, ¿eh? No, está fiero, ¿eh? Está fiero, fiero, fiero Está fiero, ¿en serio? La mierda Está... está sacando un par de canas de... canas de todos colores, no verde nada más, ¿eh? Dale, ¿cómo querés que lo haga, hermano? ¿Será que hay un truco al revés para esto? Más allá de que el... No permite encima que pueda volar atrás, ¿eh? Una vez que me mandé, la moto automáticamente va a pegar un giro que no me va a dar la oportunidad, ¿eh? Quiero saber qué pasa Tengo mucha curiosidad No, no pasa nada, va a ser No puedo, no puedo hacerlo No puedo, no puedo porque se manda demasiado animado Está... está muy contento mi motokero hoy Entonces se manda demasiado contento Y mi... y mi flaco decide no poner un poco de freno y querer mandarse con toda No sé cómo tengo que hacerlo Mirá vos El otro era... el de los otros niveles que hice hasta ahora era más difícil para mí que esto Y me está costando más Me está volviendo loco la inclinación brutal que se manda el tipo cuando yo no lo estoy diciendo Yo con la moto lo estoy poniendo para que vaya con ángulo así para arriba Pero el flaco lo entiende demasiado, no sé por qué No sé... no sé... Es que para cuando se endereza ya es tarde... Dejá de inclinarte de... de guardarme lo inclinado ya No, no es que lo guarde inclinado, automáticamente lo carga inclinado ya ¿Querés funcionar por favor? No es muy complicado el sistema, ¿eh? No hay con qué darle, ¿eh? Es que le doy rápido porque si no ya después se hace tarde para llegar Se le hace tarde al boludo este Si quieren pueden acelerar el minuto 74 más o menos para donde voy a llegar No es que es la última maniobra aparte Es... de faltar mínimo una más todavía Ahora me voy para adelante y al juego le parece que me fui demasiado para adelante Estoy en el mejor modo zen posible para no reventar nada Porque estoy en una grabación Y me revienta que las cosas simples Que se ven demasiado simples No salgan como se... Como se ven No sé, estoy probando todas las inclinaciones Si lo inclino mucho para adelante se cae Si lo inclino mucho para atrás se resbala para atrás y se cae también No hay una inclinación que funcione, ¿se entiende lo que quiero decir? No hay una inclinación que esté sirviendo ¡Mirá vos! Fue lo mejor que me salió hasta ahora y así todo me terminé cayendo Porque tengo que terminar de inclinar la moto porque si no el tipo siempre se va a terminar cayendo igual Y para regular eso tengo que ir apretando un poquito el acelerador pero no del todo porque el tipo se va a ir como ahora a la concha a su hermana Y aun cuando lo estaba haciendo muy meticulosamente no la alcanzó y se cayó igual Ese es realmente el intento más cerca que estuve Porque llegué a dejar la moto acomodada ahí y solamente tenía que acomodarla Acelerando Pero se me acabó el carril donde apoyarme antes de que ¡Mirá! ¡Otra vez me hizo lo mismo! No se termina nunca de inclinar No de inclinar, nunca termina de acomodarse, ¿se entiende lo que quiero decir? Se tiene que acomodarse ahí y yo tengo que ir regulando con el freno y con el acelerador y con toda la cosa A ver... Dale Mirá vos, no hay un punto guardado, si me caigo cagué No lo puedo creer Y no hay otro O sea, es el último, al final tenía razón Es el último punto guardado, si me caigo acá cagué Por suerte no me caí, ¡toma! Cagué al sistema Me hizo enojar fiero Ocho minutos tardé aproximadamente, como pueden ver en el video, casi nueve Mirá ya bronce Pueden insertar sus noobs, sus losers, sus no tenés experiencia En todos los idiomas, en checo, en árabe, en checoslovaco Es lo mismo que checo En catalán En portugués Con muchas cacas, caca, caca, caca En chino En japonés y no sé, en... Mongolo también Mongolia o Mongolo, como se diga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!